93 países han presentado películas elegibles para ser consideradas en la categoría de largometraje internacional para los codiciados Oscar. Y entre las aspirantes hay una española y 17 de países latinoamericanos. Refleja la diversidad a la que se comprometió la academia para tener entre sus miembros. Anne Hoyt, crítica y experta en la industria del cine, dice que esto ayuda a abrir las puertas a que más películas latinoamericanas entren en el proceso de selección. Como ya no estoy aquí de México, sobre el integrante de una pandilla en un barrio pobre de Monterrey, amante de la cumbia rebajada que debe huir a los Estados Unidos tras ser testigo de un crimen. A mí me encantó la llorona de Jairo Bustamante, la de Guatemala, la mexicana, ya no estoy aquí. Hoyt señala que hay una gran riqueza de temas entre las películas. Varias de ellas, como Ya no estoy aquí y La Española, la trinchera infinita, ya están disponibles en Netflix. Miembros de la academia tendrán que votar para reducir las 93 candidatas a una lista corta de 15. Por lo menos una o dos y quizás tres lleguen a estar en esta lista que se va a anunciar el 9 de febrero de las semifinalistas en esta categoría. La ceremonia de los Oscar postergada por la pandemia del coronavirus está programada para el domingo 25 de abril. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.